Gracias a las nuevas instalaciones de las que dispone el Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan, en el pabellón Vicente Paniagua, la próxima temporada podrá presentar un equipo femenino en Primera Nacional, el único de la provincia y el segundo de la región. Así lo adelantó su presidente, José María Bobo, en la clausura del campus de verano de tenis de mesa que se celebró en la ciudad durante la pasada semana. Tenemos una noticia casi nueva, que es de casi reciente, que el año que viene vamos a salir con un equipo de Primera División de Niñas, el primer equipo que va a salir de niñas, que nunca se ha jugado las niñas por su lado, entonces eso a nivel nacional, es el único equipo que va a haber de provincial que va a competir este año en Primera Nacional. Dos de los equipos regionales, en Castilla-La Mancha hay dos, uno va a ser el nuestro, y esto nos da posibilidades, aparte de la calidad de entrenamiento, que cuando se juega en una categoría nacional nos piden unas instalaciones adecuadas y estas lo son. El tenis de mesa cobra cada vez más relevancia en Alcázar y cada vez son más los niños y niñas que se acercan a este deporte. Así, durante la pasada semana, el pabellón Vicente Paniagua acogió un campus de verano de iniciación que sirvió para que los jugadores más noveles perfeccionaran sus movimientos y para abrir la escuela a aquellos que sienten curiosidad por su práctica. Hay muchos niños que vienen a jugar al tenis de mesa para divertirse, y a ellos no hay que estar corrigiéndoles muchas posiciones y demás, porque lo que vienen es para divertirse y muchas veces pierden, o ellos no quieren corregir posiciones que ya tienen agilidad, pero que les evita seguir progresando a nivel más de competición. Entonces, hay muchos niños que ya se dan cuenta, porque muchos de ellos, los que están ahora mismo, han estado en el Campeonato de España por primera vez, son prebenjamines, y ellos mismos se dan cuenta que tienen que corregir muchas cosas técnicas para poder mejorar. Entonces, es un buen aprendizaje el que han tenido en el Campeonato de España, porque vienen con muchas ganas de aprender, ¿para qué? Para poder mejorar. En la clausura del campus, José María Bobo, director del club y de la Escuela de Tenis de Mesa de Alcázar, agradeció al Ayuntamiento la cesión de un espacio en el pabellón Vicente Paniagua, que está permitiendo ampliar la escuela y el campus, así como el nivel de las competiciones. Prueba de ello es que la próxima temporada Alcázar tendrá un equipo de tenis de mesa femenino, jugando en primera nacional. El quinto año son nuevas instalaciones, nos dan, las instalaciones ya lo dijimos desde el principio, nos dan muchas opciones, muchas opciones y para el campo, por supuesto. Este año hemos tenido un poco mala suerte en cuanto a las fechas, que no han coincidido con los niños que podían estar. Al final no hemos querido dejar de hacerlo porque estos niños que se ha orientado este año a los que están de iniciación, pero con una gran proyección, entonces, bueno, pues no podíamos dejar pasar que tuviesen una semana en la que dedicar el tiempo libre a aprender y a seguir mejorando en este deporte que tanto les está gustando. La alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de deportes Javier Ortega, que se acercaron a clausurar el campus, se alegraron de la noticia porque el empeño de nuestro equipo de gobierno es apoyar al deporte base y así lo hizo con la apertura de las instalaciones del pabellón Vicente Paniagua el pasado 4 de noviembre. Hay alguna cosa que se puede dejar clara, es que Alcázar es deporte, de hecho este es el cuarto campus que estrenamos, que inauguramos, aunque este hemos llegado en el día en el que ya concluye, y como veréis de deportes muy distintos, y yo creo que el hecho de que Alcázar sea deporte es un incentivo y un estímulo para nosotros para poder seguir apostando por instalaciones de este estilo, para seguir apostando por el deporte base, por nuestra gente, yo lo digo siempre, que intentamos desde el actual equipo de gobierno, que nuestros niños y nuestros jóvenes se acerquen al deporte como método no solo de tener forma física, sino también de tener forma mental, por lo tanto que se formen en valores, en los valores que aporta cada uno de los deportes en las distintas disciplinas, y para eso hay que apostar por ellos. Muestra su alegría de que esta decisión esté dando sus frutos y nuestros jóvenes deportistas no solo dispongan de un sitio mejor para sus entrenamientos, sino para seguir avanzando y consiguiendo logros en este. Este pabellón, cuando lo abrimos el día 4 de noviembre, teníamos claro y decidido que queríamos ponerlo al servicio, como os decía, del deporte base, y así está siendo, y está dando ya muy buenos resultados. Por eso yo quiero felicitar al director del campus de Tener de Mesa, que gracias a estas instalaciones y, por supuesto, gracias al trabajo que ellos realizan durante todo el año, no solo en estos días del campus, han sido capaces de que la próxima temporada vayamos a ser el único equipo femenino de toda la provincia en primera, y para nosotros eso es un magnífico orgullo porque significa que lo están haciendo bien y que además los niños y las niñas se están esforzando y el reconocimiento solo de poder jugar ya es suficiente recompensa para nosotros. Ya ha merecido la pena el tenerlos aquí todo el año en estas instalaciones en las que han podido entrenar con satisfacción. Por lo tanto, muy contentos por los resultados.